Ahora sí, nosotros vamos a hablar también de la Uchulú y de Dayanita, porque ellas se enfrentaron en un ring de boxe en el reventonazo. ¿Cómo terminó esa situación? Se la mostramos. Los queridos personajes se enfrentaron en la pelea del siglo. La Uchulú y Dayanita subieron al ring. ¡Toda su simpatía y su carisma! ¡Ella es Dayanita Chau! ¡Toda su simpatía! ¡Toda su simpatía! ¡Se acercan cuadrilátero, la única más en tu campo. ¡Señor Yadita! ¡Que viene bien en parada! ¡Ahí está! ¡Toda su guante! ¡Señores, con el peinado de mi perro Chixxú! ¡Señor Yadita, ¿por qué has aceptado esta pelea? a mí me han dicho que iba a venir acá este a sentarme como ella nada más que esta es una pelea que la uchulú primero que te canto y de ahí la vaina por favor tú la fe la fe la fe lo más grande este punto se enfrenta señoras y señores a la tierra colorada de la fucalpa la diosa la uchulú y hace su aparición con 20 kilos de hueso ya lo conocen como la búmeras porque va y viene a cada rato ahí está como siempre y protagonizaron un infartante duelo de hip hop donde se dijeron de todo la uchulú se impuso hay anita no entiendo por qué estás alzada te crees una estrella pero eres una estrellada se lo dijo se lo dijo estrellada no estrellada no se lo dijo que firme que firme mira uchulu yo te conozco desde antes y tú sabes perfectamente que con esa cara de siempre has venido acá En el segundo round tocó el turno de baile, de Llenita sacó ventaja. El último reto a enfrentarse fue en el ring, la chula chabuca declaró un empate. ¡Gracias, ya tengo ganadoras! ¡Por favor vengan a mí! ¡Muchas gracias, un abrazo fuerte! ¡Gracias!